Un orgullo, fue el Bobby Lemos con su hijo, allí donde nosotros estábamos afrontándonos un poco a las apuradas, fue a saludarnos, a llevar a su hijo que nos quería saludar, para nosotros es un orgullo enorme que los chicos que se van formando con esa ilusión de pequeño, de algún día poder correr a un raíz y bueno, entrelazar, estrechar ese laxo de amistad con mucha gente en todo el país, pero acá en el norte que nos han recibido muy bien hace muchos años, no solo en el aspecto de la radio, sino como remarcador en nuestra profesión, sin duda agradecer a tantos amigos y que hemos compartido un asadito de por medio con un pingo de por medio y toda su familia, eso es muy importante y eso es lo sublime, esa es la esencia de lo que estamos viviendo hoy, el raíz épico. Por eso uno siempre pide conciencia a los raizistas que tengan valoración por el principal protagonista, que es su caballo, el flete de cada uno, que no importa si es encumbrado o humilde, es el caballo de cada uno, es el orgullo de cada equipo, de cada parcería.